El manguito le gusta con salecita, con limón o pimienta. En Colombia, de cada 100 empleos, 56 son informales, según el Departamento Nacional de Estadística. En 2019, Mariu llegó de Venezuela y le tocó ser parte de esta cifra. Yo básicamente ahorita trato de hacerme el diario, como si fuera el mínimo, para solventar lo básico, lo que es arriendo, servicio. Aguacate, maduro. Situación similar es la de Claudia. Desde hace seis años, bajo solo lluvia, ella alza en sus brazos el sustento de su familia. Y es que de la venta de aguacates depende su comida de cada día. Como muchos, ella piensa en las ventas más que en su salud. Gracias a mi Dios, ahí se va consiguiendo uno la comidita, las cosas que uno más necesita, porque yo también tengo hijos, también le puedo dar el estudio. Si bien son muchos los que en algún momento adquieren mercancía vendida por alguno de estos vendedores informales, solo la epidemióloga María Garzón los ve desde otra perspectiva. Ella lidera el único estudio en el mundo que monitorea la salud de los vendedores ambulantes, encontrando la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, a causa de la contaminación del aire y el ruido al que están expuestos cada día. Hay enfermedades que son agudas y pueden tener accidentes, lesiones, contusiones, y para ellos eso ni siquiera es grave, porque uno tiene que trabajar de día para comer de noche, no se vuelve una situación muy grave, a veces ni se percatan de ella. Diagnósticos de obesidad, diabetes o hipertensión son los más comunes según el estudio, enfermedades que se complican con el tiempo y la falta de asistencia, así como por hábitos como sedentarismo, mala alimentación y tabaquismo. Solo en las calles y aceras hay cerca de 30.000 trabajadores informales, cada uno desarrollando enfermedades silenciosas y tendencias ansiosas y depresivas. Muchos deben pagar entre 500 y 1.000 pesos para ingresar al baño, y si una mujer tiene que entrar tres o cuatro veces al baño al día, ella prefiere llevar un par de paneles a la casa o llevar una libra de arroz que entrar al baño, y eso genera infecciones del tracto urinario. Esto causa cantidad de problemas de estrés, de agresividad, de muy baja autoestima, de manejo de ansiedades y conflictos muy bajos, de tolerancia a la frustración muy baja, de manera que se convierte en un problema psicosocial que puede llevarlos a muertes prematuras. Y más allá de enfermedades futuras, la calidad de vida se ve impactada, como Diego, que a sus 66 años el destino lo impulsó a incursionar en la informalidad. Cinco tecnologías, estudié arquitectura, ingeniería, cálculos estructurales y delineante de arquitectura. ¿Y para todo lo que estudió este negocio le da más que estar en otro lugar? Pero ya por mi edad ya no me dan empleo en otro lugar. En el mercado informal casi nadie cotiza ni a pensión ni a un seguro por riesgo laboral. Además, hay otra situación que preocupa. Los hijos también podrían repetir el mismo esquema de producción y se convierte esto en generaciones tras generaciones que se dedican a la misma actividad. Por acá me estaba viendo como una manchita, entonces dije voy a pedir la cita, pero de resto no, yo me he sentido muy saludable gracias a ti. Ellos le hacen resistencia a la enfermedad y usted le tiene que hacer resistencia a la enfermedad cuando usted sabe que no tiene cómo atenderla. Entonces usted sabe que no tiene cómo atenderla, usted se resiste. Y resiste y resiste hasta que está tan mal que ya cuando me lo llevan a un hospital, cuando mis mujeres ven enteras y tienen una complicación en el embarazo, dicen que les duele algo, es que es realmente grave. Literalmente, literalmente estamos protegidos del producto que yo, pero estamos aquí para trabajar. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.